El IBEX 35 ha disipado las dudas por los atentados de París y ha cerrado en positivo. Ha recuperado los 10.300 puntos e incluso ha logrado borrar las caídas acumuladas en lo que va de año. Los inversores han apostado por las compras apoyados en los datos que han llegado desde Estados Unidos y es que el IPC de octubre ha subido por primera vez en tres meses. Esto ha hecho que los analistas se pregunten si la Fed subirá o no tipos, algo que no se conocerá hasta la reunión de diciembre. Grecia, por su parte, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con los acreedores sobre las medidas financieras que hay que adoptar, lo que también ha dado optimismo a los inversores. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que en la medida que no se perforen los 10.000 puntos podremos dar por finiquitadas las caídas. Puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.